¡Tiempo de portal! ¿Quién lo quiere? ¿Agustín? Bueno, ¿quién es la flechada mi querido Adrián? La flechada que viene por el buen Agustín es Denise Rodríguez. Tiene 27 años, es argentina, es estudiante de derecho y viene dispuesta a llevarse el corazón de Agustín. Me gustaría preguntarte si sufriste muchas decepciones en el amor a lo largo de tu vida. No, no, no sufrí muchas decepciones en el amor. Siempre tuve unas buenas relaciones, muy largas, así que la pasé muy bien. ¿La conoces, amor? ¿Qué conoces? La voz. ¿Sí? ¿De quién crees que es esa voz? No, creo, no, no. ¡Te pusiste rojo! Ya estoy, ¿no? Estoy rojo, me broncí muy bien. No la vayas a confundir, ¿eh? Porque si no se va a sentir la flechada. Ok, ok. ¿Ya? ¿Marían? Hola, Denise. Estoy muy contenta que estés aquí. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de Agustín? Me gustan mucho sus ojos. La energía que tiene y creo que podríamos hacer buena pareja. Bien. Se puso más rojo todavía ahora, Agustín. Val, Valeria. Valeria. Val. Yo soy Vale, ella es Valeria. Valeria. Oye, ¿tú crees en las segundas oportunidades? Bueno, es para los dos. ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Te respondo yo primero o él? Ok, perfecto. Sí, sí creo en las segundas oportunidades. Creo que un error lo comete cualquiera y que se puede cambiar y hay que dar segundas oportunidades totalmente. ¿Y tú, Agustín? Depende. Depende porque se haya terminado. ¿En el público pregunta? ¿Puede pasar? Sí o no. Hola, mi nombre es María y esta es una pregunta para Agustín. Agustín, viendo tu récord amoroso, has tenido algunas relaciones algo tóxicas. Ambos, del 1 al 10, ¿qué tan tóxico se consideran? Del 1 al 10, Agustín. No, yo la verdad que no me considero tóxico. Es más, todo lo contrario. Es más, a veces muchos me critican eso, que no soy tan como apegado ni tan... ¿Pero en qué posición te pondrías del 1 al 10? ¿En qué número? Tres. ¿Tres? Es la relación, es la relación. No, en cuanto a las relaciones yo creo que no he tenido relaciones tóxicas y no soy tóxica para nada, así que un 1 porque siempre hay que dar un margen de dudas. Ok, vamos a levantar este portal. Relájate, Agustín. Este es el momento en que a los amorosos se encuentran. Híjole, mi querido Agustín, perdón, es que creo que tenía mala información de tu flechada. Agustín, ¿por qué te pusiste así? No sé. Rojito, nervioso, está sudando. Es que hablábamos hace unos días, nos peleábamos un poquito. Va, no nos peleábamos, pero como que hubo muchos chismes, la verdad. ¿Qué chismes? Sí, llegaron como muchos rumores, muchas cosas. No hubo reclamaciones, pero sí como que aclaramos algunas cosas, estuvimos hablando. Sacando dudas. Sí, dudas, de todo un poco y que volvimos a hablar. Y no sé. ¿Qué? ¿Te queda alguna duda? No. Entonces. Esas miradas dicen todo. ¿Qué tal? Sorprendido. Ahí cita. ¿Qué va a suceder, Agustín? Gracias por venir. Y sí, quiero decir. Muy bien. Pues estos muchachos se van de cita. Alina parece que sorprendió mucho al bueno Agustín. ¡Cita! ¡Cita y Kiss Come! Yo los vi con intención. ¡Besó! 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 Lo pensaron, lo pensaron, pero al final ambos tenían ganas. Román Hernández. Benjamín, yo no sé si estás... Agustín, Agustín. Agustín, perdón. Yo no sé si son los nerviosos. Estás empezando a bailar con ella, pero te vemos sumamente nerviosos. Sumamente nervioso, perdón. Ya se me puso nervioso también yo. No, creo que estás como súper emocionado, desconcertado, no sé qué te pasa. Pero lo que sí veo definitivamente es que estás sumamente emocionado por la presencia de ella. Entonces, Benjamín, lo único que yo te digo es... ¡Ratito! ¡Insisto! ¡Agustín! Agustín, yo insisto en que vivas esta emoción con ella, que realmente pongas los pies sobre la tierra y que te entregues, Agustín. Creo que ya es momento de que sientes tu corazón en una persona. Han pasado, como decía el público, han desfilado muchas chicas por ti, como que te cuesta trabajo entregarte. Entrégate, Agustín. Agustín, y tengo que decirte algo, ¿eh? ¿Qué hizo ahora? Es muy importante. No, que Alina canceló un viaje porque la producción le dijo que tú estabas muy triste porque no habías visto a Alina. Ah, se lo dije a la hora. Sí, y canceló ese viaje para poder venir a un portal por ti. Oye, y como dato cultural, sigue fuera, ¿eh? Sigo rubio, pero no, como de un poquito, ¿eh? Igual le dije que se ponga como quiera. Si eso no hace que te pongas las pilas en la relación, de verdad, no sé qué es lo que estás buscando. No sé qué más veras. No, sí, sí. Nada lo va a lograr. Hay que aclarar algunas cosas más. Creo que nos debemos alguna charla más. Aclarar varios puntos y que pase lo que tenga que pasar. Muy bien. Pues entonces aclararán muchos puntos y nos vamos con esta emoción, señores, a una cita. ¿Vamos? ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. Enamorándonos. Enamorándonos. ¡Gracias!